¿Por qué te empeñas en verme sufrir? ¿Por qué tanta insistencia en atrasar mi porvenir? El mundo entero sabe que no más sabe mentir ¿Qué quieres de esta isla? ¿Qué más quieres de mí? Cuba, una isla que siempre sigue adelante Continuación fiel de nuestro comandante Y si se llenan de valor, pasará como en Quirón igual que antes ¿Y por qué? ¿Por qué tratar de destruir un sueño? Y machacar un pueblo con un corazón gigante Aunque en el mapa se vea tan pequeño ¿Y por qué? ¿Por qué tratar de destruir un sueño? Y machacar un pueblo con un corazón gigante Aunque en el mapa se vea tan pequeño Cuba Casi que trueno mi temor Jóvenes en revolución Luis, Linnea, la nena Ya, ya, dice Estamos cansados de lo mismo con lo mismo De su guerra fría, incitación al terrorismo El imperialismo sigue con su pesimismo Y nosotros, fortaleciendo el socialismo Ustedes no hacen nada de buena fe ¿Qué cosa es? La tranquilidad de nuestras calles La que usted no ve Les encanta difamar lo que no es Ya sé por qué Si todos lo hacen como me interé En nuestros barrios se respiran cubanía Un aire musical y mucha alegría Y yo quisiera saber Dime si existe un porqué Si te molesta vernos ver ¿Y por qué? ¿Por qué tratar de destruir un sueño? Y machacar un pueblo con un corazón gigante Aunque en el mapa se vea tan pequeño ¿Y por qué? ¿Por qué tratar de destruir un sueño? Y machacar un pueblo con un corazón gigante Aunque en el mapa se vea tan pequeño Jugan batallas, no se quedan solas Los países hermanos que nunca la abandonan Fuerte la cultura, espíritu que cura Y contra el COVID pasa fuerte la vacuna Juges socialistas, internacionalistas Acaben de sacarnos besajitas Y es que tú no ves que somos pacifistas Los malos sean los perros no en la conquista Dime que tú quieres que vivamos como esclavos Eso nunca pasará Ya aquí estás equivocado Los cubanos somos libres y solidarios Y esta revolución de pie seguirá avanzando Cabalgando Con el machete en las manos Trabajando Levantándose temprano Cuba se defiende sola Aquí no se rinde nadie Y si no te gusta llora Dime por qué Responde a mi pregunta Dime por qué Yo no tengo la culpa Dime por qué Que es lo que te asusta Dime si te asusta ¿Por qué? Que es lo que te incomoda ¿Por qué? Si no te voy a echarse ¿Por qué? Nos vamos a goa Te molesta Me avance Me avance Me avance ¿Por qué? Arragarlo lo que tú quieras ¿Por qué? Perro tú te quedas fuera ¿Por qué? Represento mi bandera Mi bandera Mi bandera Fähem Trabajando Más Te molestes Más Más Es Más